Las cobijas, las que se pegan, se pegan y para ese imán me levantaba y me regresaba para atrás Pero ya estoy aquí, ya vine a grabarlo ¿Dónde? Sí, directamente para el mundo entero Ahí está, ahí está ¿Cuándo va a salir? ¿En las tropicosas? Ya nos tardamos un poquito Hay que ir a grabarlas Ahí Buenos días Buenos días Chiche Me quedé bien dormido Me quedé bien, bien jetón Pero bueno Comadre, dígame No, no se la carió No, no se la carió, está apagada Sí, pues ¿Cómo ve? Bien dormido que me quedé Ya no se la carió, dígame Órale pues Se me pegan las cobijas De tanto calor No se la carió No se la carió No se la carió ¿Por qué? ¿Por qué? Sí ¿Cómo estamos? Buenos días Buenos días Vamos 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 Se ve que no, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!